Vamos al manjar Génesis 43. Bueno, vamos a ver esta gran prueba para Jacobo, hermano, aferrado a su hijo chiquito, Benjamín. Él daba por muerto a José, ¿verdad? Según él, las fieras lo habían despedazado. Y bueno, hermano, la hambruna en Canaán es tal que no le queda de otra, porque José había demandado esto, ¿verdad? Y se había quedado Simeón de rehén, ¿verdad? En Egipto, pero pues el hambre estaba fuerte, hermano, y el hambre está fuerte hoy, pero espiritual. Hoy más que nunca la gente quiere creer, necesitan creer. Y es por eso que se amontonan maestros y maestras falsos aprovechándose de esto para, pues, captar a estas gentes, adoctrinarlas y llevárselas a sus bolsillos, hermano. Detrás de esto está Satanás. Ya estás en Génesis 43. Los hermanos de José regresan a Egipto con Benjamín. No olvidando que José es un tipo de Yeshúa clarísimo. Ya explicamos por qué. Y, pues, hermano, también vamos a ver cómo este Jacob, pues, termina renunciando ya de plano a todos sus hijos. Y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer, hermano, renunciar a todo. Porque si quieres ser perfecto, vende todo. Que no es vende todo, sino renuncia a todo. Y síguelo. Porque no se trata de que vendas todo, ¿verdad? Se trata de que renuncies a todo lo que tienes. Porque todo lo que tenemos está prestado. Y está prestado a manera de prueba. A ver qué haces con la casita que te di, con el departamentito que te di, con el saco que te di. Y dándote el sentimiento de propiedad. Así es, hermano, así es. Muy bien, hermano. Vamos ya. El hambre era grande en la tierra. No olvides lo espiritual. Hay mucha hambre. Habla, entonces. Porque si tienes ya el pan en tu boca, es para que lo des. Bueno, en tu alma, ¿verdad? Ok, hermano. El hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, habían traído una buena cantidad de alimentos, un suministro poderoso. Pero por más poderoso que fuera, se les acabó. Y al cabo de dos, tres semanas o un mes, y si quieres saber el día exacto o cuánto les duró el alimento, puedes ir con los rabinos de miseria. Y ellos te dicen cuánto duró exactamente el alimento. Y qué, si sabes eso, ¿vas a crecer en amor? No, 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 hermano. No, no, hermano. Ok, hermano. Entonces, hermano, así es, en presunción. Cuando, y les dijo su padre, repito el 2, Aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volver a comprar para vosotros o nosotros un poco de alimento, respondió Judá, diciendo, aquel varón, refiriéndose a José, que no le conocían como José todavía, nos sentenció y protestó con ánimo y resuelto, o decididamente, diciendo, no veréis mi rostro si no traes a vuestro hermano con ustedes. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos, le dice Judá a su papá, y te compraremos alimento. No lo estaba chantajeando, aunque pareciera, ¿verdad? Es que en realidad no tenía sentido bajar a Egipto si no llevaba a Benjamín. Ya José se lo había dicho, si no vienen con el hermano pequeño de ustedes, no vengan. Y Jacob estaba renuente a soltar a Benjamín, ¿verdad? Me quedo con Benjamín, es el único que me queda de mi esposa muy amada. Y gran lección para Jacob, pues ni modo Jacob, sueltas a Benjamín, suelta a tus hijos, no que los abandones, no, no, no que te desentiendas, que los consagres para Dios, hermano. Yo volé. Pues ya no tengo a dónde ir, pues voy con Yeshúa. Claro que sí. Cuando ya no tengo a dónde ir, ¿a dónde voy? Con Jesús. Refugio. Y aún lo que tenga, voy con él. Perfecto, hermano. Ok, pero si no le enviares, no descenderemos, le dice Judá, en el nombre de todos los hermanos, a su papá, porque aquel varón nos dijo, no veréis mis rostros si no traes a vuestro hermano con ustedes. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal? Declarando al varón que tenías otro hermano. No les quedó de otra. José ya lo sabía. José les preguntó directo y esprofesamente, ¿qué no tienen otro hermano? Y Jacob quería oponerse a la obra de Dios con sus sentimientos de miseria. Hasta que entró en razón, pero porque a diente limpio, a ver quién no entiende. Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Esta es la excusa que pone Simeón, Judá. Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú, y nuestros niños. Entonces la situación era alarmante. Y ahí sí ya los sentimientos te tienen que poner a un lado. Y nuevamente intercede este Judá como Rubén. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Como ves, hermano, tardó algo de tiempo en decidirse este Jacob y en realidad ya no le quedaba de otra. Estaba exponiendo a Benjamín y a todo el clan por el hambre, hermano. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues que es así. Si no hay otra, ¡hacedlo! Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo. ¿Ya tienes el bálsamo de Dios en tu alma? ¿El vendaje divino ya está en tu alma? ¿Dios hace la herida y Dios qué? La cura, la sana. Y eso de que Dios hace la herida también no es correcto. Dios permite la herida o permitió la herida para Él sanarla. Ok, hermano. Algo que los ateos simplemente no comprenden porque ellos dicen ¿qué padre, qué clase de padre es un padre que le clava un cuchillo a su hijo y luego lo sana? Es incomprensible, pero para nosotros ya empieza a ser comprensible hasta cierto punto. Como el padre que le da el alimento puesto envenenado al hijo. Así es. Ok. Un poco de bálsamo, un poco de miel. Según el libro de Proverbios, ¿qué es la miel? El Espíritu Santo. La palabra de Dios. Muy bien, hermano. Aromas y mirra, nueces y almendras. Bueno, grandes, delicias, ¿verdad? Pero Dios da mayores delicias que nueces de la India y mieles. Así es. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero. El dinero no es riqueza al fin del día, ¿verdad? Es el ídolo número uno. Si tienes dinero, no por eso eres rico. Rico es quien tiene el Espíritu Santo. Punto. Ok, hermano. No creas que alguien es rico porque tiene dinero. Dios no piensa así. Entonces, tú quieres pensar como Dios, ¿verdad? Sí. ¿Dios, hermano, considera un rico por tener dinero? No. Ok, hermano. Y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. ¿Hay equivocaciones para Dios? No. No hay ni equivocaciones ni accidentes. Dios no se equivoca ni se le va algo de las manos. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón y esta es la bendición que les da. Y el Dios omnipotente os dé misericordia. ¿Tú vives de sus misericordias cada día? Ya no te crees justo ni justa ni bueno ni buena ni santa ni santo. Ok, hermano. Ni la víctima, ¿verdad? Agraviada. Todos me han agraviado. Todos me han hecho. Pobre de mí. Ok. El Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y acá está algo contundente y si he de ser privado de mis hijos ¡Ya! ¡Séalo! ¿Renunció? Ahora sí hágase la voluntad de Dios. El hombre Jacob estaba... ¡No, no! Entonces ya que soltó que renunció la obra de Dios se puede realizar pero mientras tú y yo seguimos aferrados al cochinito o al calcetín o a los tres pesos ok. Entonces finalmente tras la bendición que viene de Dios ¿verdad? Porque los pastores no te pueden bendecir ni los rabinos ni el papa Un pecador no puede bendecir a otro pecador solo Dios bendice y te quiere bendecir no con dinero con el Espíritu Santo y también se va a ocupar de tus necesidades materiales no de tus caprichos No, porque para caprichos todos somos el número uno ¿verdad? Yo quiero esto yo se me antoja el otro Ok hermano Así es los berrinchudos Pero Dios no es Santa Claus Así es hermano Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero Pero no era cuestión de dinero No Ni es cuestión de dinero No es Como te lo hace creer el cristianismo que hay que dar ofrendas y diezmos Y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José Safnat Panea El que descubre los secretos Eso quiere decir según los sabios Safnat Panea El que descubre los secretos Y vio José a Benjamín con ellos hermano imagínate la escena José viendo a su pequeño hermano hijo de su madre se le conmovieron las entrañas y se le revolvieron todas las emociones y sentimientos y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa lleva a casa a esos hombres y de huella una res y prepárala pues estos hombres comerán conmigo al mediodía pues gran invitación con el gran José Safnat Panea pero el señor todopoderoso te está invitando a que comas con él y tú desprecias el manjar celestial no hagas esto hermano no cambies el manjar celestial por una sopita de lentejas o por una comida en la mansión de insurgentes hombre ahí si reaccionamos verdad o en el hipódromo hermano en el derbi ok hermano estás comiendo con el señor y dándole de comer a otros verdad perfecto e hizo el hombre el oficial de José como José se lo ordenó y llevó a los hombres a casa de José entonces aquellos hombres tuvieron temor miedo más bien miedo favor no entendía nada cuando fueron llevados a casa de José y decían por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos ve la película que se pasaron la paranoia total así nos agarra a nosotros así nos agarra no ya me quieren matar ya me quieren fusilar paranoia es del diablo psicosis hermano con Anthony verdad ok hermano bueno hermano los atacó la paranoia y nos ataca o no maldito diablo lo odiamos en el nombre de Jesús y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron ay señor nuestro ay nosotros en realidad de verdad descendimos al principio para comprar alimentos somos hombres honestos ya habían dicho lo último que tenían era honestidad ok y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal nuestro dinero hermano nada es nuestro ni el pesito que traes ni el millón que tienes en el banco ni tu hijo ni tu hija ni tus calcetines todo de todo el dueño es Dios él te lo quiere dar si no te lo ha dado es porque no sabes usar todavía las cosas y no nos va a dar Dios hermano una navaja para que nos cortemos verdad o sea para que te va a dar cinco mil pesos a la semana si no los vas a saber administrar y usar o dos mil porque tu necesitas hermano para vivir pues por lo menos mil pesitos a la semana no mínimo pagando un cuartito de cuatrocientos trescientos al mes hermano ok yo con la ayuda de Dios yo necesito dinero ok él nos lo da todo es verdad es verdad bueno acá están los hermanos alardeando de su dinerito en su justo peso otra vez alardeando de justos y honestos y le hemos vuelto a traer con nosotros porque somos muy honrados ellos por ellos ya habían dicho no pues que se muera Simeón y aquí nos quedamos al fin tenemos dinero podemos ir a comprar a otro lugar no había más que descender a Egipto 22 hemos traído también en nuestras manos otro dinerito para comprar alimentos nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales también son dueños de sus costales de todos se hacen dueño del pocillo del costal del tenedor de todos nos hacemos que hemos traído nada sin duda nada nos llevaremos no caigas en las trampas del diablo de que no esto es tuyo que nadie te lo quite cuídalo ok hermano es mi reloj ok hermano fíjate fíjate el oficial de Faraón perdón de José responde palabras de paz a estos malandrines como tú y yo paz a vosotros no temáis bueno qué bueno que no nos lo dice el oficial de José sino Dios directamente porque si viene pues hermano Tomás Herón a decirnos paz y seguridad le podemos creer o si viene TV Joshua a decirnos paz a vosotros así es hermano aquí se leemos la Biblia quédate como si no lo traemos en un colguije aquí es mi corazón ok lo tiene en su corazón déjalo Dios no mora en el corazón aquí lo traigo 22-25 te amo ok hermano hermano así como este señor hay millones de personas que dicen que tienen a Dios en su corazón Dios no mora en el corazón el que mora en el corazón perverso y engañoso es Satanás Dios mora en el alma los cristianos creen que mora en su corazón por eso le dicen te entrego mi corazón Dios movió mi corazón y aquí te van cinco varos Pedrito oye mi hermano ay hermano estoy harto de esto del sagrado corazón y esta basura hermano ya no somos cristianos ni judíos somos hijos y hijas de Dios ok hermano ok pasa vosotros dice el 23 y no temáis vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos no pues han de haber quedado estupefactos verdad los hermanos de José creían que iban a ser ya sentenciados a muerte y pues José los iba a honrar inclusive pues te digo es importante no perder de vista que esto es tipo de Yeshua que según Zacarías 13 4 al 6 pues va a perdonar a sus hermanos verdad y mirarán a mí a quien traspasaron y dirán y estas heridas pues en casa de mis amigos Fieri tremenda profecía y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua gracias estás dando agua las aguas superiores es la palabra y las inferiores pues es el agua hermano el líquido vital el que ya nos los venden en botellitas así es y está hermano por contaminarse grandemente los manantiales y los ríos y los mares el agua hermano hay un problema de agua severo en el mundo pero es más severo el problema de la falta de agua espiritual en las almas de eso que se ocupen los de Greenpeace y los humanistas verdad ok hermano y les dio agua y lavaron sus pies le estás lavando los pies a los demás pero no como dicen los cristianos verdad que sácate las tinajas el trapo y a lavarle no es literal no es literal lavar los pies es servir a Dios y el que sirve a Dios sirve a los hermanos a los santos y a las santas que humildad hay hermano en lavarle los pies a un individuo luego te lavas y hasta se echan alcohol y hasta desinfectantes se echan lava los pies espiritualmente sirviendo al maestro por medio del cuerpo del maestro para que vayan y prediquen así es moroni ok ok le lavaron estos literalmente sus pies apestosos y dio a comer a sus asnos también hermano Dios ama a sus criaturas los animalitos de manera que si te gusta quemar animalitos o hermano cortarle la cola a los gatos o incendiar grillitos o cualquier tipo de crueldad animal estás frito cuate hay muchos niños que hacen eso y adultos y adultos también claro seguido pasan videos hace poco salió uno de la tortura de un perro creo que tú lo publicaste ok hermano y hermano violaron una viejita de más de 100 años ah bueno una viejita de 100 años la violaron hazme el favor a una viejita de 100 años la violaron solo en la tierra pueden pasar esas cosas hermano ok hermano ok hermano los hermanos de jose fueron llevados a la casa del gran jose aunque él no se sentía un grande él había pasado por grandes pruebas el pozo la cárcel el secuestro ok hermano la separación con su papá amado así es lo vendieron y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José no pues prepárate el regalito para que en cuanto salga pues se lo demos a ver si se apacigua su ira y entre tanto que venía José a la hora de la comida a mediodía porque habían oído que ahí habrían de comer pan comer pan espiritualmente ok ok hermano y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra ahí se cumplió otra vez por segunda vez el sueño profético de Génesis 37 ok entonces les preguntó José cómo estaban y dijo vuestro padre el anciano que dijisteis o del que me hablaste está bien la pasa bien vive todavía José amaba a su papá y quería encontrarse con él y hermano pues fíjate qué gran consolación le dio Dios a José todavía la oportunidad de ver a su papá y más para Jacob volver a ver al hijo que tenía por muerto y acuérdate hermano que las mujeres y los hombres recibieron a sus hijos en resurrección por fe ok hermano y ellos respondieron bien va a tu siervo nuestro padre sí está bien aún vive está medio viejito y es medio roñoso pero todavía está bien y se inclinaron e hicieron reverencia ya a quien le hace reverencia hola hermano ok ya no le hace reverencia al jefe al patrón verdad ok hermano al presidente si viene no le vas a dar rendir no si caso si le vamos a hablar claro que si hermano le vamos a hablar de que se arrepienta y alzando José sus ojos vio a Benjamín su hermano hijo de su madre Raquel y dijo es este vuestro hermano menor de quien me hablaste y si dijo Dios tenga misericordia de ti hijo mío era su hermano imagínate imagínate el momento hermano ahora hermano muchas veces decimos Dios tenga misericordia de ti y los que escuchan esto se ofendan verdad oye pero porque me dices que Dios tenga misericordia de mi bueno también lo digo de mi verdad o no necesitamos de su misericordia es que la soberbia es tan grande que yo no necesito de la misericordia de Dios ni de nadie y además hay gente que dice no 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 yo no quiero misericordia es nuestra muerte así es la misericordia es para los débiles nosotros somos de Nietzsche superhombres no hay superhombres Nietzsche acabó loquito cuate en un manicomio bueno hermano ahí en su casa ok hermano la cuidó la hermana verdad ok bueno entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas un mundo de emociones y sentimientos se le vinieron encima al ver a su pequeño hermano Benjamín se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar a donde vamos a llorar a la cantina a la religión al vallo con Dios para que encugue tus lágrimas con los amigos amigo mío ven estoy triste quiero llorar contigo semipaño de lágrimas compadre decía un amigo la cura para el dolor es los amigos buscó donde llorar con Yeshua hermano van a jugar esas lágrimas y entró en su cámara y ahí lloró y no porque no quisiera mostrar verdad su debilidad no hermano no era por eso es que esto lo tenemos tú y yo permanentemente lucha contra los sentimientos y las emociones ok hermano y lavó su rostro y salió y se contuvo dominio propio y dijo poned pan ok hermano poned pan espiritual en los demás y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que comían con él porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos lo cual es abominación a los egipcios bueno supersticiones verdad hermano tú si puedes comer con un egipcio con un mozambiqueño con un chino y con un inglés también y un americano ok hermano con un yihadista claro hermano si los queremos mucho los amamos pero les pedimos que reconozcan a Yeshua verdad hermano muy bien y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad y estaban aquellos hombres atónitos no entendían como los habían acomodado por orden pues es que José los conocía perfectamente y así ya había puesto toda la mesa hermano y José tomó viandas de delante de sí para ellos más la porción de Benjamín era cinco veces mayor a esto le han querido sacar cinco mil significados ok hermano que quiere decir la quinta porción que recibió Benjamín eso se lo dejamos a los teólogos y a los tipólogos hermano en realidad yo no veo nada hermano pero siempre le quieren encontrar seis pies al gato mayor que cualquiera de la de ellos claro lo quería mucho punto lo colmó porque también hermano pues seguramente José pensó no pues si a mí me trataron así que van a hacer con Benjamín entonces vindicó a Benjamín delante de sus hermanos también ok hermano era muy fácil que lo odiaran ok hermano mayor que cualquiera de ellos y bebieron y se alegraron con él tú estás bebiendo y alegrándote con Dios si no bebes si no comes no hay alegría no hay alegría de Dios vámonos a la dm dm Gracias por ver el video.